Sí, muy lamentable, en Atoyac, este asesinato de un candidato del PT, aspirante, sí, aspirante del PT en Atoyac, sí. El alto comisionado, de cada cinco minutos, que está llamando a la protección de los aspirantes. Sí, estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren. Para demostrar que México es un país muy violento, ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación, como el Universal. La violencia, estas organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros, el mismo Claudio Iquiz González, su asociación, los que están como la señora Pajés. Porque hay ese ambiente de la violencia, el agravio a periodistas, a candidatos, buscando agradecer a las elecciones de Estado. Si yo les contara, algún día les voy a contar. No, les voy a seguir contando. Además, aquí hay mucho de eso, de lo que son las elecciones de Estado. Bueno, pues bastantes, todos los que solicitan, la protección se les da, pero no tengo el dato, pero sí la instrucción. Sí, mañana Rosa Icela les puede decir. ¿Cuántos? Los candidatos a presidentes, las candidatas a presidentas, todos tienen, también ya los que han solicitado. Mañana Rosa Icela que nos explique.